¿Qué pasaría si las relaciones ya supiéramos que tienen una fecha de caducidad? Eso es lo que plantea la cinta mexicana firma aquí. En la cinta, que sucede en un futuro distante, los humanos tienen la capacidad de armar relaciones de cuatro años, que, con las que firman un contrato, viven juntos durante esos cuatro años y al terminar pueden empezar una nueva relación. El problema es que una chica no es muy honesta al momento de llenar su formulario y termina emparejada con una persona que es muy diferente a ella. Creo que lo mejor de la película es que es muy original. Mediante estos dos personajes, que son interpretados por Regina Blandón y Leonardo Ortiz Gris, que son los que sostienen la película, están muy bien en sus papeles, plantean una radiografía sobre cómo son las diferentes relaciones humanas y sobre cómo cada relación es distinta y la razón por la que pueden tener éxito o no también debe ser diferente. El director, que es su ópera prima, Enrique Vázquez, hace una historia que, si bien rumbo al tercer acto se siente un poquito, que se pierde un poquito y que es un poquito disparatada por los temas que trata, te puede poner en frente a confrontar tus propias relaciones. Esa es la película que saliendo del cine, seguramente si la van a ver con su pareja van a tener que hablar al respecto porque es imposible no hablar del tema saliendo de ahí. En ese sentido la película funciona y uno agradece que toquen temas diferentes en el cine mexicano. Y a la pregunta de si la veo o no la veo, mi respuesta es yo sí la veo, más que nada por las actuaciones y porque me parece tremendamente original. Firma aquí, ya llegó a los cines y si queremos saber si la ven o no la ven, escríbanme en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, como la veo o no la veo, y ustedes y nosotros nos vemos en el cine.